mis queridos meláticos y melácticas excelente lunes tengan todos y todas ustedes para mí es todo un gusto darles la más cordial bienvenida deseándoles un excelente inicio de semana ahora sí sé lo que se siente que pues no haya vídeo o los abandone porque pues me han abandonado basta con ver las reproducciones que hubo para melate retro de este sábado 15 casi casi no lo vieron me abandonaron querida comunidad es acaso un castigo por porque de repente he fallado con los vídeos se siente feo se siente feo pero voy a ser positivo y pensar que fue pues porque los niños salieron de la escuela porque hubo gastos porque no hubo tiempo de ver el vídeo pero nada recordarles que ya estamos a punto de regularizarnos para todos aquellos que piden chispazo para todos aquellos que piden melate para todos aquellos que piden melate retro con regularidad no se la van a acabar a ver si es cierto que ven los vídeos porque si yo noto que de plano con todo el trabajo que se hace no ven los vídeos pues quién sabe si me anime a seguir el ritmo así que vamos a ver cómo reacciona en esto mientras tanto pues vámonos con el análisis de resultados del sorteo melate retro 13 38 que se llevó a cabo el día sábado sábado 15 de julio del 2023 y es que nadie se lleva la bolsa a primer lugar esta crece a 5 millones y medio 5 millones 500 mil pesos y en esta ocasión pues nada los números ganadores fueron 14 17 18 24 32 y 34 checando nuestra tabla de números primos notamos que aparece la combinación un primo cinco compuestos ahí lo tenemos un primo cinco compuestos y esto hace que nuestro contador aumente de 10 a 11 sorteos con esta característica noten ustedes la regularidad que lleva pues el sector ganador hablaremos de yo un poquito más adelante checando nuestra tabla de números a evitar pues evidentemente todos los números se evitaron adecuadamente porque pues ahora se fue hacia una combinación entre mediana y alta no así que pues no ninguno de los números que propusimos aparece eso es muy bueno lo que no es tan bueno es que pues no aparece ninguno de los números con mayor rezago pues no había mucha información en los números que más aparecen así que no había de dónde no si como que dijéramos va a aparecer y pues nuestra tabla de números con mayores probabilidades totalmente obsoleta porque pues al concentrarse o arrancar con una con una combinación alta pues no no hubo se esperaba tal vez el 12 pero no no hubo oportunidad de que apareciera un número de alta probabilidad de hecho lo más triste de todo esto es que aparece una combinación entre mediana y alta pero con números con bajísima probabilidad de aparición como lo sabemos por nuestra tabla de números combinables mi querida comunidad ninguno básicamente ninguno más que el 34 y el adicional uno más el adicional no vamos en este lo que va de este año para melate retro este podría ser la peor sugerencia de todos el peor pronóstico todos los números que estaban que salieron pues eran números que no aparecían perdónenme perdónenme si está el 17 son dos y el adicional ahí lo tenemos dos y el adicional pero fuera de eso fuera de eso que la comunidad pues no 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 hubo como que mucha mucha diferencia la verdad es que estuvo bastante bastante complicada esta situación así que pues dos más el adicional y nada más no todos los demás números pues pues salen totalmente de el rango de mejores probabilidades y pues así queda donde no nos fue para nada mal fue con el pronóstico de la comunidad porque pronosticaba que todos los números iban a ser mayores con respecto a los resultados del sorteo de unidad anterior y pues se cumple al pie de la letra así que grande el algoritmo de la comunidad que en esta ocasión pues nos dice que tuvimos 6 aciertos pero en cuanto a los rangos regulares de aparición bueno pues notamos que rarísimo pero en posición número 1 aparece el 14 así que se sale del rango posición 2 aparece el 17 se sale del rango posición 3 aparece el 18 está dentro del rango posición 4 24 del ron dentro del rango posición 5 32 dentro del rango y posición 6 34 dentro del rango así que muy 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 interesante está esta situación mi querida comunidad pero pues nada nada de tenemos los datos tenemos los resultados vámonos vámonos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo melate retro 13 39 que se va a llevar a cabo el día de mañana mañana martes 18 de julio del 2023 muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca de pues esa bolsa millonaria de cinco millones y medio cuál es la recomendación bueno pues checamos que tenemos la combinación un primo cinco compuestos no ahí lo tenemos y pues en este sentido notar que la combinación estrella la combinación con más probabilidades de aparición que dos primos cuatro compuestos está por debajo de tres primos tres compuestos y un primo cinco compuestos en lo que van pues son 38 sorteos así que en este sentido desde mi punto de vista la recomendación más lógica es concentrarnos en dos primos cuatro compuestos dos primos cuatro compuestos sería como que la mejor alternativa y en un segundo lugar tal vez me iría con un tres primos tres compuestos porque de esta manera noten ustedes como en las apariciones de tres primos tres compuestos pasan pequeños lapsos de no aparición hasta que vuelve a repetir noten ustedes así que acá ya apareció así que pudiéramos tener ya pasó esta de un primo cinco compuestos puede volver a aparecer o simplemente que vuelva a aparecer dos primos cuatro compuestos y vuelva a tener una aparición así que en ese sentido yo me voy en primer lugar con dos primos cuatro compuestos y en segundo lugar con tres primos tres compuestos ustedes tienen el mejor criterio y evidentemente la mejor elección números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número 1 2 y 4 en posición 2 17 y 10 en posición 3 18 y 15 en posición 4 24 11 y 21 en posición 5 28 y 29 y en posición 6 38 números con mayor rezago no cambian en absolutamente nada quedamos igual así que si en algún momento tienen dudas sobre qué número emplear y quieren darle oportunidad a un número rezagado pues pueden echar mano de alguno de estos que ya se tardaron y que en teoría tienen buenas probabilidades de aparecer números que más han aparecido pues vamos no cambia nada casi no hay información y los que se quedan también igual son los números con mayores probabilidades porque pues en el sorteo anterior aparecieron puros números que tenían muy bajas probabilidades así que pues en algún momento tienen dudas sobre qué número emplear pueden echar mano de alguno de estos números que tienen altas probabilidades de aparición ojalá en alguna de esas apareciera una combinación con puros números de alta probabilidad y de aquí salieran los seis eso estaría increíble seguramente por condición estadística alguna vez tendrá que pasar pero pues no sabemos cuándo ese es el gran problema bueno pues no importa tenemos nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada y lista para ser empleada por todas y todos ustedes ya saben que tienen que sacar screenshot o copiar el número de los números de manera directa y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras considerando utilizar uno dos o tres primos y tres cuatro o cinco compuestos ya lo saben también si quisieran una ayuda extra recuerden que tenemos el pronóstico de la comunidad que en esta ocasión nos dice que todos los números del uno al cinco de la posición número uno al no posición número cinco van a ser menores con respecto a los resultados del sorteo inmediato anterior y que en la posición número seis el número que salga será mayor de 34 así que tenganlo en cuenta tengan en cuenta los los rangos regulares de aparición y para que con esto puedan elaborar pues sus combinaciones potencialmente ganadoras así que querida comunidad teniendo en cuenta todos estos datos deseándoles todo toda la suerte del mundo para llevarse esos cinco millones y medio pues hasta aquí llegamos con el vídeo programa hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo melate retro 1339 que se va a llevar a cabo el día de mañana martes 18 de julio del 2023 si les gustó el vídeo no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no están suscritos a este canal suscríbanse porque se vienen se vienen muchas muchas predicciones y análisis de todos los sorteos bueno al menos los más importantes chispazo melate melate retro pero ya con una regularidad totalmente estable no se la van a acabar de los análisis todos los días van a tener algo que revisar así que pues ustedes también pónganse al corbiente por mi parte es todo recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos cuídense mucho que estén muy bien y como siempre les digo hasta luego